Semana 4 de las zanahorias Ahí están las que se trasplantaron Al parecer están soportando muy bien el trasplante Ya tenemos esa hilera completita Esta está completa Y la siguiente hilera también está completita Llevan muy buen avance las zanahorias El problema de cuando se trasplantan Es que como se estresan demasiado las plantitas de zanahorias Detienen el crecimiento Entonces va a ser normal que estas plantitas Queden un poquito más pequeñas que las otras Miren, esas están grandotas Y la diferencia entre las que se trasplantaron Con las que ya están desde un inicio En la hilera Esta no es la única forma de sembrar zanahorias Hay otra forma donde se avientan así Las semillitas se riegan Como si fueran así Y como se dispersan Donde caigan Se les pone una pequeña capita de tierra Y nacen Ahí las deja uno que nazcan Yo creo que en siguientes cultivos Lo vamos a poner así Para que vean otra forma de cultivar las zanahorias Yo aquí las puse en Hileritas Para darle un poquito de orden Pero por ejemplo En estos huequitos Todo estos huequitos Todo estos huequitos Que no tienen nada Se pudo haber aprovechado para poner O para que nacieran más zanahorias A veces se siembran en camas Se le llaman camas Unas especies de De tierra Se arman unos bordos de tierra Así Como de un metro y medio Y ahí se riega toda la semilla De la zanahoria Se hacen camas De un metro y medio de ancho Como unos dos Tres metros de largo Y se siembran ahí Es otra forma de sembrarlo La forma de sembrar esta De hileras Es cuando hace surcos Y siembras en surcos Las zanahorias Hay dos formas De poder obtener zanahorias Nosotros optamos por esta Y vamos a ver como nos va En futuros cultivos Repito Vamos a A intentar A otra forma Aquí estamos adaptando La técnica de las De las siembras Normales En macetohuertos Aquí somos Estamos en ciudad No tenemos donde Cultivar nuestras hortalizas Y estamos tratando De adaptarlas A A macetas Bueno Pues espero que les guste El video de las zanahorias Ahí van Van muy bonitas Cuídense mucho Y nos vemos En los siguientes cultivos Y en los siguientes videos Bye